La conversación con Edu Caroy. Oye, Edu, tenemos esta pizarra acá, como te estaba comentando. Está el Festival de Viña, está Viva de Chato, está el Festival de la Sandía de Paine. Y tenemos un listado gigante acá de humoristas que tú puedes ir barajando como tus cartas. Ya, perfecto. Puedo mezclar y todo. Puedes mezclar, hacer lo que quieras, para saber quién debiese estar en cada festival y por qué. Bien. Yo aquí encontré con quién... Esto viene, pero es de... No sé, soy un lego en esto. Yo no... Voy a intentar partir con Fusión Humor. ¿Ya? Esto viene... Son gustos personales, no soy ninguna autoridad para esto. Repito, me pongo el parche antes de la herida porque no creo que nadie sonó. ¿Es tú el gerente de todo esto? Claro. Bueno, voy a partir con Fusión Humor. ¿Ya? Yo creo que hace rato merecen su espacio en Viña. ¿Ya? Sí. ¿Por qué debería estar Fusión Humor en Viña? Porque a la gente le gusta Fusión Humor. Les agrada y creo... Son cabros súper disciplinados. Yo he compartido con ellos, han ido a ver mi espectáculo y son disciplinados en el sentido de hacer rutina, de estar creando cosas nuevas. Usan también cosas del humor callejero como referencia, pero también siempre están creando cosas nuevas. Entonces me agrada. Me gustaría verlos ahí. Creo que podría funcionar. Fusión Humor debería estar en el Festival de Viña según Edo Caroy. Aparte yo sé que ya creo que han recorrido varios festivales. Qué lindo. Han recorrido varios festivales. Lo sé, porque sigo su Twitter y todo, entonces... O sea que ya tienen el oficio para no esperarse en ese lugar grande. Claro, tienen el bagaje para poder estar ahí en Viña. Perfecto. Creo yo, mi humilde opinión. Puedes seguir parajando tus cartas, tus alternativas, Edo Caroy. Claro. Festival de Viña, Viva Dichato, Festival de la Sandía de Paine. El maestro. El maestro Felo. Yo creo que habría que crear un festival para él. Sí. Festival de Felo. Sí, sí. Festival de Felo. ¿A dónde lo pondría ahí, sigue en estas tres alternativas? Es que Felo es... pasa lo mismo. Yo sé que ya ha estado en todos los festivales, incluso ha estado en el Festival de Viña. Me encantaría verlo de nuevo, con una nueva rutina. Yo a través lo fui a ver en la Comunidad Ecológica Peñalolén, un show que tiene, con cosas nuevas. Me gusta. Me gusta para que esté en Viña y para que lo pueda ver la mayor cantidad de gente, por supuesto. ¿Te funciona como influencia en algún momento? Sí, también, también. Sí, bueno, lo conocí, de hecho, y me gusta ese humor pausado que tiene. Es humor como que uno se ríe en la segunda vuelta. Me gusta. Perfecto. Lo pondríamos aquí, entonces, tú decís que en cualquiera, pero pongámoslo en Viva Dichato. Pongámoslo en Viva Dichato. Pongámoslo arriba, ya. O aquí, mira. Me siento como Pamela Giles, pegando papelitos. Aquí, mira, voy a pegarla ahí. Aquí, ahí. La gran Pamela Giles. La gran Pamela Giles. Yo me encontré con Pamela Giles una vez cuando la entrevistaron en el 13. ¿Ya? Sí, ahí le conté lo mucho que ella me gustaba cuando era en su juventud y todo eso. ¿Te gustaba Pamela Giles? Sí, a quién no, a quién no. Probablemente, claro, ella me escuchó y estaba un poco ida, digamos, igual, con su demencia senil que debe tener. Ah, oiga, tremendo con la abuela. No, pero dentro de un marco de respeto. Estaba un poco ida, pero yo sé que se acuerda de mí. Pero eso. Bueno, ella me pidió este comentario. Tiro. Bien. ¿Qué más? ¿Qué alternativa tenemos? A ver. Tú puedes poner a quien quieras en el festival, que quieras según lo que estimes conveniente. Todo esto molesta. Es una... Álvaro Salas. Si hay alguno que ni siquiera quieras poner, también puedes decirlo. Ah, ok. Bien. Entonces, eh... ¿A quién? Libra el pedrío. Bueno, acá, Vanessa Miller. ¿Ya? No la pondría en un festival, nuevamente. Yo la vi y sufrí con su actuación. Me dio cosas. Pero no porque no tenga talento. Creo que es muy talentosa, pero en teatro. En públicos, digamos, un poco más reducidos. Claro. Es muy entretenida en ese... Creo que para festivales masivos, creo que hay que preparar otra cosa. O de cuajo dejar a otro comediante. No, no, no. Pero es una gran... O sea, yo he visto obras... Es que el humor, a nivel de masa... Pero creo que es muy chistosa en teatro. Ya. Sí, eso. Así que no la voy a poner en ninguna parte. Perfecto. ¿Por qué me hacen esto, güey? Y la mayoría ha estado en todos los festivales. Esta dinámica, güey, es una... Bien. Rudy Rey la va a romper en viña, güey. No sé. ¿Sí? Sí. 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 Oye, Rudy... Yo creo que la va a romper en viña. Rudy tiene los ingredientes de un humor masivo bueno. Claro, claro. Música, güey, interactivo, dinámico, ágil. No sé. La ven muy bien. La ven muy bien en viña. A ver, pero déjame ponerte a mí alguno... Ah, ya. Vamos a hacerlo más dinámico. No, no, no. Quiero someterte aquí al... ¿Cómo crees que le va a ir a Gigi Martin? ¿A Gigi Martin? Está no sé si, güey. Es que no he visto su espectáculo. No he visto su espectáculo nuevo, porque él dice que tiene un espectáculo nuevo. No lo he visto. Yo solo lo conozco por el personaje de Melón. Bueno, eso funcionó en su tiempo en viña. No sé ahora cómo le va a ir. Espero que le vaya la raja y que la rompa en viña. Pero no he visto su nuevo espectáculo. Así que no me podría referir a su show. ¿Qué opinión te merece Bombo Fica? El maestro Bombo Fica, güey. Bombo Fica, la mejor rutina. La rutina del 2012. La rutina del 2012 es una de las mejores rutinas que se ha visto en Viña del Mar. Se ve lejos. Genial, genial. ¿Te gusta el humor de Ernesto Belloni? Poco. Poco. ¿Por qué? No sé. Porque no es el humor que disfruto. Antes, cuando era más chico, probablemente lo disfrutaba un poco más. Pero ahora no lo disfruto tanto. Si te llamara enamorandé con un compañero y tenís que participar en el sketch con Belloni. Lo sí. Genial. No tiene nada que ver. O sea, puede ser que ciertas rutinas de él no me agraben mucho, no me causen tanto humor. Pero, claro, soy un juego un artista con mucha trayectoria y no voy a venir yo a un pililo a decir que no tiene talento. Me voy a decir, genial. Dino Gordillo. Dino Gordillo. ¿Qué es? Dino Gordillo. Me gustaría verlo en cualquier festival porque hace rato no lo veo en ninguna parte. Y es bueno, Dino Gordillo. Y yo disfrutaba mucho de su rutina. La última no tanto porque repitió muchos chistes y eso al público le afecta. Creo que cuando el público empieza a escuchar los mismos chistes siempre es complejo. Pero creo que con una nueva rutina y el mismo carisma y la misma gracia para contar los chistes le iría genial. Redoble de tambores del público presente. Es como el público del programa de Evo Franci. ¡Te gusta el número 7! ¿Qué les parece? Es un buen filobo. Vamos a descubrir al siguiente personaje. ¡Bien fuera! ¡Bien fuera! ¡Bien fuera! ¡Bien fuera! ¡Bien fuera! ¡Eso, Cochi! ¡Bien fuera! Esto es... ¡Eso, Eso, Eso, Eso! Un público fanático de Eso, Cochi! Un público ambivo completamente. Bueno, reitero que esto es de gusto personal. A mí Enzo Corci probablemente es el que menos me agrada de todos los comediantes en Chile. No me... ¿En Chile? Claro. Y tampoco me agrada como persona. No, 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 no. No, no es por eso. No es por eso. Una vez estábamos en Coliseo Romano en la segunda temporada cuando participaron ellos también. Yo estaba con Luis escribiendo un libreto y llegó Enzo Corci, donde estábamos escribiendo nosotros. Y nos dio un jugo, güey, pero impresionante. Nos habló de su vida y de lo que quería hacer en Viña. Fue algo tan aburrido que por eso me carga. Pero ese episodio, no lo conozco más allá. Pero le empezó a dar consejos así, por ejemplo. Sí, y que él iba... ¡Balmón, no! Y que él iba a llegar a Viña a hacer magia también. Entonces iba a llegar volando desde el público. Y nos contó una fantasía, güey, en respecto a Viña enorme. Pero bueno, aparte de eso, que es gusto personal. No me agrada como comediante. No creo que jamás me reío con eso, Corci. Pero vamos a dejar un rato en stand-by esta...